Telefórmula, personalidades que ven la realidad. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Y miren, ya entrados en esto y no fue otra cosa, yo quiero decir que fue producto de la casualidad, porque no se planeó, en ningún momento se planeó esta situación, sin embargo, pues aquí está Paco Torres, diputado local, y pues que venía a darnos cuenta de esta situación, como prácticamente lo hace frecuentemente, de su trabajo de gestión, pero tengo que preguntarte en la otra parte, lo que ahorita hemos estado platicando en los últimos minutos de este encuentro el día de ayer, entre aspirantes, ocho, ahora son ocho los que aspiran, que estuvieron ahí, pero Paco Torres no estuvo ahí, ¿a qué se debió que no fuiste a esta reunión entre aspirantes a la candidatura Corrijo del PRI? Bueno, primeramente agradecerte Marco por darme la oportunidad aquí por este medio, y no quiero dejar pasar este comentario y posteriormente contestar tu pregunta, Marco. Hace rato escuché a la secretaria de Turismo, Erika Lurz, yo creo que debemos de cuidar las formas, es lo que nos ha pedido nuestro delegado estatal, con funciones de presidente, perdón, el delegado nacional con funciones de presidente estatal, el licenciado Víctor Valencia, de que no es una situación de que está fuera del tiempo donde no puede hacer política, ¿verdad? Entonces hizo comentarios ahí políticos, y creo yo que lo que se debe enfocar uno es a la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Por otro lado, en base a tu pregunta, Marco... Bueno, yo le pregunté, ¿eh? No, bueno... Íbamos a hablar de cuestiones de turismo, incluso habló temprano, y aprovechando el viaje... Porque la verdad, si la graban, es sanción, ¿eh? Nosotros le preguntamos. Pero bueno, por otro lado, no estuve ahí por una razón, Marco. Mira, por un lado, quiero agradecer al licenciado Víctor Valencia de los Santos, delegado con funciones de presidente. Me invitó, me corrió la atención, pero bueno, yo no pude asistir porque estuve en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional de mi sector, la CNOP, y ya ves que tengo esta responsabilidad como secretario general. Y bueno, ¿por qué? Porque estamos preparando lo de la Asamblea Estatal, como lo marca la convocatoria, para validar a los delegados quienes van a estar en el Consejo Político Estatal para elegir a los diputados federales y senadores de la República, ¿verdad? Entonces, claro, no quiere decir que no haya asistido, esté descartado, o que no me tengan anotado, ¿no? Y aún así, yo creo que, pues, es una primera reunión, Marco. Yo creo que el delegado, pues, de una u otra forma, está ocupado en base a la encomienda que le dio el Comité Ejecutivo Nacional. Pero no con esa reunión que no haya estado, quiere decir que, pues, a lo mejor en la siguiente reunión se anotan otros más, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, creo que nosotros los que estamos dentro de nuestro partido debemos de guardar la prudencia, la calma, tenemos que esperar los momentos, independientemente que nos haga un llamado, un dirigente estatal, como es el Liceo Víctor Valencia, pero, por otro lado, creo yo que debemos de fomentar la unidad. Yo creo que quien esté mejor posicionado, la militancia y la ciudadanía, es el quien va a decidir. Y el que haya hecho un buen trabajo, el que tenga buenas acciones hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, hacia la militancia, igualmente debe uno de estar tranquilo, no debe uno ni de andarse preocupando, ni de andarse alborotando. Yo, en este momento, te quiero decir, Marco, que tengo la responsabilidad como diputado local y también una encomienda dentro de mi partido, a nivel estatal, dentro de la Secretaría General de la CNOP. Pero, yo te quiero decir que el fin de semana, pues, anduvimos recorriendo las comunidades de los bienes comunales de Cacahuatepec. Estuve supervisando, pues, las obras que gestioné del año pasado, que, bueno, no se han terminado por cuestiones administrativas, administrativas, que de trámite, pero, bueno, ya llevan un buen avance, como es el tramo carretero Las Minas-Campanario, una primera etapa con una inversión de 5 millones. Posteriormente, este año, vamos a continuar con la siguiente etapa. Pero, también estoy contento, Marco, porque el día miércoles subieron los técnicos de Cicahuatec para ver lo del puente del río Papagayo. Te lo había comentado en otras ocasiones, que, bueno, gracias al gobernador, el enseñado Ángel Aguirre, se había gestionado esta carretera, pero que, además, él tiene la ocupación de proporcionar, pues, aún más el desarrollo para esas comunidades, y una de ellas fue la petición que le hice de hacer la construcción de ese puente para tener una comunicación de lo que es cruces de Cacahuatepec y salir a lo que es la comunidad El Salto. Eso permitiría desarrollo para todos esos pueblos de los bienes comunales de Cacahuatepec. Y, por otro lado, también decirte que, pues, estuve en la Colosio, en la Enconada, donde, bueno, también hicimos entrega de una obra en la cual, pues, fue una inversión de 950 mil pesos. Es una unidad deportiva, donde, pues, la verdad, me dio mucho gusto de ver en las áreas de juegos infantiles que los niños, pues, la estaban ocupando y que había bastantes niños por la tarde, tarde-noche, y que sus papás hacían otra actividad jugando, pues, voleibol, lo que era básquetbol y lo que es el fútbol de salón. Y así como ese, también decirte que está por terminar dos aulas en Campanario, una inversión de 500 mil pesos en lo que es Apalán y otra aula de 500 mil pesos, pero aún así estoy ya viendo la gestoría de este año. Por cierto, el día de mañana me entrevisto con el Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado para poder llevar las siguientes propuestas de este año, propuestas de inversión de obra, que, bueno, yo estoy llevando aproximadamente lo que es 3 millones de pesos en propuesta para ver si hay la posibilidad de programar. Una de ellas, una cancha deportiva en la Colosio. ¿Qué importante es el deporte? No tener áreas y espacios para poder hacer ejercicio. Y por otro lado, también lo que es un aula también en la Colosio, de una escuela primaria que se encuentra en la Colosio y por otro lado, también la techumbre del CAM, que es una unidad para los niños con capacidades diferentes de la Laja. Ahí vamos a hacer una techumbre. Los niños, cuando sus papás llevan a cabo alguna actividad conjuntamente con los maestros de ese CAM, pues realmente están en el rayo del sol, ¿verdad? Y fue una de las peticiones que me hicieron en una ocasión que les festejé el Día del Niño del año pasado donde me hicieron llegar a esa petición. Yo les dije que me dieran oportunidad para este año porque también no es bueno engañar porque todo mundo a veces dice no, sí, te la programo y todo, pero no. Yo creo que es importante hablar con la verdad de la ciudadanía y eso es lo que más le agrada y eso le da más confianza en que confíen en uno como político. Y por otro lado, también, pues algunas pavimentaciones de algunas calles que vamos a programar, te digo, vamos a solicitar que programen para este año. Quiero también puntualizar, Marco, la obra del Tecnológico de Acapulco con una inversión de dos millones de pesos, son 350 metros lineales, en el cual también gracias al gobernador linceado Ángel Aguirre, pues se permitió que el año pasado se programara dentro de lo que es la propuesta de inversión de obra. Y bueno, creo que con esa obra le va a beneficiar de una manera muy considerable a los alumnos que son casi 3200 alumnos en el Tecnológico de Acapulco, así como también a los maestros, a los académicos y a los que trabajan en ese instituto. Realmente es una vialidad muy importante porque en tiempo de lluvias pues no subían los alumnos en la parte alta lo que es el taller de arquitectura y lo que es el taller de computación. Yo creo que con esa vía va a ser muy importante la comunicación y estamos trabajando. Estás enfocado en dos temas por lo que veo. Uno que es justamente el esparcimiento, la recreación, el deporte y otro que es el educativo. Es decir, dos temas muy interesantes para las generaciones que se metan en el mundo educativo y en el mundo deportivo. Efectivamente, Marco, yo creo que es lo que debemos de enfocarnos en estos tiempos más ya que estamos viviendo una situación muy difícil el tema de la drogadicción, hay que fomentar el deporte a los alumnos, fomentar los espacios recreativos, deportivos para que de una otra manera la sociedad de Acapulco tenga esos espacios y podamos tener una sociedad sana, una sociedad que realmente permita que haya desarrollo en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero. Diputado, algo más que deseas agregar. Bueno, decirte que vamos a llevar a cabo nuestra asamblea estatal de nuestro sector, la CNOP, la indicación de mi líder nacional en Ciudad Milo Gamboa es que cumplamos con ese requisito que marca la convocatoria a nivel nacional del CEN de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, lo vamos a hacer en la ciudad de Iguala, en unos dos días, vamos a validar las planillas y los delegados y pues estamos trabajando Marco, yo quiero decirte que yo me estoy entreteniendo principalmente en mi responsabilidad como diputado local y que en su momento decidiré si voy o no voy por Acapulco. Diputado, gracias, vamos a estar muy pendientes como siempre, un gusto poder platicar contigo. Gracias Marco, un saludo a todos a los que nos escuchan, un saludo. Y feliz año. Gracias igualmente a todos. Diputado local Francisco Torres Mirando. Telefórmula, personalidades que ven la realidad.